Y en tus manos hay recuperación Señor ahora yo te pido que venga tu palabra del cielo Señor que alimente nuestro corazón Que renueve nuestra mente Dios del cielo y que tu Espíritu Santo Haga de este lugar siempre un recinto bueno, agradable para predicar tu buena palabra En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice amén, amén Y amén Yo le voy a pedir a nuestros amados niños, a la cantera De una manera ordenada Vayan tomando su lugar, que Dios los bendiga Le pido al Señor que bendiga a esos maestros No voy a decir abnegados porque si no pareciera que es una tarea súper difícil Pero estos maestros que dedican su vida para formar una generación diferente ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga mi hijo puedes tomar tu lugar Y mire, yo ya puse mi tiempo, ya puse mi tiempo Y entonces yo quiero hablarle a usted Que usted y yo vamos a experimentar una nueva temporada Que yo escucho mi amado hermano la voz del cielo Y yo sé por mi espíritu que Dios nos ha bendecido esta temporada Que Dios ha mostrado de su recuperación Perdóneme que le diga que quiero ponerme un momentito en este tiempo así Porque esto no es un eslogan Esto no es una palabra de marketing para ver cómo nos va a ir en el año Dios ha traído recuperación Imagínense Dios ha traído mi amado hermano a tu casa, a mi casa La recuperación cada uno Dios ha recuperado cosas Y entonces se acuerdan que hace como dos semanas yo estuve Y día por ahí mi papá de pipiripao Andaba afuera ministrando Y entonces el Señor empezó a hablar a mi corazón Y entonces ¿Por qué me estoy tomando este tiempo? Me estoy tomando este tiempo mi amado hermano Porque yo vengo trabajando en mi corazón Estas palabras que Dios ha puesto Y Dios empezó a poner en mi corazón la palabra nuevo Viene una nueva temporada Y entonces yo le hablé el miércoles El día que le dimos gracias a Dios todos en familia Yo le dije que Dios ha prometido para las casas de nosotros Ha prometido una nueva temporada Cielos nuevos y tierra nueva ¿Se acuerda que le hablé que el cielo Entre sus significados? No solamente es eterno No solamente mi amado hermano es lo celestial Sino por implicación me habla de felicidad Ahora fíjese No le quiero volver a escribir esto Pero yo le mencioné Que para llegar a esta dimensión Usted y yo necesitamos de una estructura Entonces mire pues mire como Dios me empezó a llevar Porque luego mi amado hermano En el valle de San Fernando Les empecé a hablar De que hay un anuncio Que viene algo nuevo Yo les hablé a ellos del Haddad Una voz que anuncia Una nueva temporada Entonces mire Perdóneme pero usted y yo Tanto, tanta Clarita como San Fernando Estamos ligados Cada uno lleva su camino Pero Dios nos tiene una promesa También sobrenatural a nosotros Y entonces ¿Por qué le quiero hablar de esto? Mire Porque escribe el apóstol Pablo Que muchas veces es necesario Repetir ciertas cosas Porque nos conviene Y son de estos mensajes Que el Señor me dijo Esto va a repetirse En estas dos congregaciones Que entonces a usted Ya le di El miércoles Que es un cielo nuevo Yo le hablé que no solo dice Soy feliz Cristo me salvó Le hablé lo que tipifica Tener cielos nuevos Sobre el hogar Pero hoy Le quiero hablar Uy en rojo no Mi papá me dijo que es mala educación Hoy le quiero hablar De esta estructura Porque el cielo nuevo Y la tierra nueva No viene mi amado hermano Porque seamos buenos con Dios Porque digamos Yo soy Cristo Yo soy cristiano Perdón Y yo con Dios Mayoría absoluta Definitivamente no Dice la Biblia En Génesis Que Dios le dijo a Noé He decidido Ponerle fin A esta tierra El olor De su pecado Ha subido Voy a Voy a Voy a Voy a terminar esta tierra La voy a hacer de nuevo Y entonces mire Yo voy rapidito Porque no me quiero quedar aquí Porque yo le quiero hablar De la estructura Porque esto es impresionante Y entonces fíjese pues Y entonces dice Mateo 24 Y Lucas 17 Que el final de los tiempos Tienen dos características Me permite que lo ponga aquí Pero está contento Diga estoy feliz Entonces fíjese pues En el final Déjeme ponerlo así Es el tiempo Según Mateo 24 Y Lucas 17 Tiene dos características Vamos a empezar a vivir días Como los de Noé Y como los de Lot Baje conmigo Y entonces fíjese pues Usted y yo No debemos ser Ciegos A la realidad Que vivimos allá afuera No Que lindo es estar en la iglesia Yo no sé si usted me puede decir Ay yo soy feliz De ser cristiano Que lindo estar en esta atmósfera Mi amado hermano Que mientras otros sufren Usted y yo vamos Como la luz de la aurora Que usted y yo Gozamos De reinicio De reposo Mi amado hermano De recuperación De todas las bendiciones Pero allá afuera Estamos viviendo Un tiempo de corrupción Eso yo se lo mencioné El miércoles Pero le mencioné Mi amado hermano Que ahora Nos hacen guerra A lo que la Biblia dice Que es normal Ahora le hacen guerra Diciendo Estamos equivocados Y no me quiero oponer Porque tampoco me han dicho No pastor Usted está En contra de la evolución No, no, no Yo creo que Cristo Nos hizo nuevas criaturas Pero lo bueno Se debe llamar Bueno Y lo malo Se debe llamar malo Entonces basándome En esto Hay un versículo Que a mí me abrió Los ojos Y empecé a escarbar Y yo se lo mencioné El miércoles Que es Segunda de Pedro 3.13 Se lo quiero poner aquí Segunda de Pedro 3.13 Y dice Que venecer Santa Clarita Alguien dice Amén a eso Tiene esta esperanza Esperanza De cielos nuevos Y de tierra nueva Porque esta Nuestra esperanza Es que el Señor Venga por nosotros Yo no sé Usted dice Amén a eso Pero lo que me impactó A mí Es siempre Que la promesa Es Déjeme ponerlo así Una nueva temporada Entonces miren Yo no es que esté Tan emocionado Pero mi corazón Ya se me iba a salir Una palabra Que la quería traducir De inglés a español Pero se va a oír mal Pero yo estoy emocionado Por no decir I'm excited Estoy tan emocionado Porque sé que La palabra apostólica Y profética Que tenemos Para esta proclama Va a ser sobrenatural Va a venir A impactar Mi amado hermano Nuestra vida Y nos va a enfilar Al encuentro Inminente De nuestro Señor Jesús Cristo viene pronto Mire Esta es mi esperanza Pero entonces dice Segunda de Pedro Tiene una nueva temporada Para aquellos que esperan Pero aquellos Que viven en el reposo Del Señor Les dice el Señor Voy a destruir lo que ves Pero te voy a dar una estructura Y esa estructura Es No voy a creer Que soy ingeniero civil No, no voy a creer Esa es mi cosa Esa es mi cosa No, no voy a creer Este leal Dios le dijo a Noé Vas a hacer un arca Y el arca Es figura De la vida Una de las funciones Que tú y yo No podemos olvidar Es que nosotros Somos a la manera De Noé Anunciando Salvación Viene El Señor Es tiempo De regresar Al arca Vamos Vamos al arca Vamos al arca ¿Por qué? Porque Dios Ha determinado Ponerle fin A esta tierra Y yo digo Uluruna Eso hermano Y entonces ¿Pero por qué te digo esto? Porque se levanta Mire, yo no sé Si te diste cuenta Pero se levanta En medio de esta pandemia Que a muchos sacudió Pero a otros afirmó Se levanta una nueva Influencia La influencia De no tener necesidad De ir a la iglesia Hombre Muy legalista Muy old school Dos cosas te pido Pastor Tranquil, tranquilo Y sin embargo La Biblia Mi amado hermano En Génesis Me habla Que la única manera De encontrar Esta nueva temporada Es tener una estructura De parte de Dios Para salvarnos Entonces yo le quiero decir Que usted y Dios Debemos amar Esta estructura espiritual Que llamamos Iglesia Esta es nuestra arca Pero mire Está aquí conmigo Yo no le estoy hablando De estas paredes Porque esta pared En el nombre de Jesús Se va a ir Y si no Pues nos vamos a ir A una bodega más grande Aunque parece Aunque parece Que muchos Se empacharon El fin de semana Que ni se quisieron venir ¿Va? Pero ¿Quién nos manda A andar comiendo Así como comemos? ¿Va? Entonces míense Pero yo no vengo a lanzo Dios me los bendiga A los que están conectados Pero yo te vengo a decir Que esta estructura espiritual Llamada iglesia No es un sueño de hombre No es un plan No es una planificación De un grupo de hombres Sino esto es una estructura De salvación Que nos libre Y nos lleva A tener cielos nuevos Y tierra nueva Pero dicen los estudiosos Yo lo empecé a estudiar Que el arca Tenía tres compartimientos Entonces mire Perdóneme Pero yo le prometo Que el año Por lo tanto Ya le iba a decir Yo no Yo ni fui a esa reunión Pero el otro año Vamos a hacer Un par de semanas Y vamos a estudiar Los ciclos de tres Porque Dios Trabaja en tres Dice que le hace El diseño Le hace el diseño A Moisés Del tabernáculo Y le da Atrio Lugar santo Y lugar santísimo Jesucristo El rey Nuestro rey Alguien dice amén Viene a ser Mi amado hermano La obra redentora Y baja tres días Tres noches Hay un misterio En el tres Pero eso lo vamos a estudiar Todo A la luz A la palabra Entonces cuando yo veo El arca Veo que Dios Lo manda a decir A Noé Que hayan tres Tres compartimientos Un nivel atrio Un nivel lugar santo Y un nivel lugar santísimo Estás aquí conmigo Porque voy Como canchiflín Estadounidense No yo soy chino Porque esta estructura Espiritual Llamada iglesia No es para un grupo Select Esta estructura Que trae Estilos nuevos Y tierra nueva Es para todo Ay yo pensé Que si Emocionado hermano Pero parece Como que Ay a mi Háblame De que voy a ser rico Ya porque digo Usted sigue Entonces yo veo Que en el primer Compartimiento Del arca Según los estudiosos Miren Génesis 6 14 Dice Hazte un arca De madera De ciprés Harás el arca Con compartimientos O aposentos Para que usted Me vayan A ver Pastor vos Charaz Me estás dando Nombre Si te ha escrito No es Mire Me han invitado Ya varias veces A hablar de De talleres De alabanza Y sabe que Dios me ha llamado Siempre Empezar a enseñarles No tanto hacer Mi mamá Me mima Mi mamá Sino a recordarles Principios básicos Dios Es un Dios Exacto Dios no es un Dios Mickey Mouse Ahí hacete un arca Al ojo del buen Cubero Ahí como vos Querrás Mira Voy a meter 50 animales Y ahí mira vos Que haces Yo le digo a Noé Vas a hacer un arca Y te voy a dar Las medidas Llega Moisés Y vas a hacer Un arca Este es el versículo Que agarro Está en éxodo Para los de la alabanza Vas a agarrar Vas a agarrar Y vas a hacer un arca Donde va a habitar Mi presencia Pero no la vas a hacer Como se te dé la gana La vas a hacer De dos codos y medio Por un codos y medio Por un codos y medio Usted sabe que yo Le digo yo A todos los A todos los De la alabanza Que donde me han invitado Dios es un Dios Exacto La alabanza Debe ser experta En la exactitud Tiempo Exacto ¿Por qué? Porque un mal movimiento Estropea la atmósfera Ologeron Dice usted Pastor pero esto No es de alabanza Pero todo se lo doy Por el mismo precio Entonces cuando yo El primer compartimiento Según los estudiosos El primer compartimiento Era Donde iban a poner A los animales Ahora En La iglesia de San Fernando Tuve un pequeño problema Con eso Porque cuando dije animales Todos se me quedaron Viendo así como Bueno pastor Así no voy a bromear yo Mucho lo amo Pero a mi mano Me diga tampoco Pero yo le quiero recordar Yo le quiero recordar De donde viene La palabra animal Viene su raíz Viene del latín De anima De alma Que entonces Cuando yo veo esto El lugar del atrio El primer compartimiento Del arca El arca La iglesia Es para todos Dígan conmigo Es para todos Pero hay nivel Y el primer nivel Es para aquellos Que todavía tienen problemas Con su alma Pero acompáñenme En la Biblia Porque Ah no mire Es que esto es tremendo Mire Santiago 315 Rápidamente Esta sabiduría No es la que viene De lo alto Si no es terrenal Natural Animal O diabólica Entonces yo A usted le he predicado Acerca de la sabiduría Que viene De lo alto Entonces Pastor Que me estás hablando Este pueblo De Dios Almático Es aquel Que se cree Sabio En su propia opinión Ahora mire Ya conmigo Reprendo Ser almático Ah no Pero como que estuviera Aquí conmigo Reprendo Ser almático Porque no solamente Le estoy diciendo Que es orgulloso Y que es sabio En su propia opinión No 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 Sino que el almático Se vuelve presa Del adversario Ah mire Aquí es donde Empiezan a tronar Los chicharrones hermano Porque todos Son bienvenidos A la iglesia Que vengan Los almáticos Mi amor Que vengan Al nivel Usted y yo No tenemos Que están diciendo Oh la iglesia Solo es para santos Para consagrar La iglesia Es para todos Tienes que entrar A la casa de Dios Aunque sea almático Pero no te puedes Quedar en el nivel Atriz Porque cuando uno Es almático Ah no Yo con los mosquitos Y no me voy a meter Cuando llegas A ser almático Entonces Automáticamente Te convertís Empresa Del adversario Señor Señor arranca Todo Todo almático De nosotros Y que vayamos Al siguiente nivel Mire por qué Segunda de Pedro 2.14 Tienen los ojos Llenos de adulterio Y nunca Y nunca cesan De pecar Uy Pero mire pues Eso está hablando De ministros Eso está hablando De gente Que targiversa La palabra Pero mire Cuál es la presa ¿Quién es la presa? Seducen Almas Inestables Ellos tienen Un corazón Ejercitado En la avaricia Son hijos De maldición Señor Que podamos ser Pobreros Aprobados Buenos pastores Conforme a tu nombre Pero el que es Almático Es porque Es una persona Que vive En la inestabilidad Un día Siente la presencia Del Señor Otro día Nadie lo quiere Todo se lo odia A lo mejor Se come un gusanito Un domingo Viene Promete Jura Hace un voto De todo lo que me des Voy a diezmarte Al otro domingo Ah no No, no El pastor No puede administrar Inestable Inestable Es inestabilidad Hermano Es como que usted Se levante el lunes A decirle a su esposa Todos los de Santa Clarita Estamos felizmente casados Yo no sé si se dice Amén a eso Estamos felizmente casados Y el lunes Mi amor Son lo más hermoso Que me puedo haber pasado Ay cariño Y el martes Cuatro palabras Ya no te amo Que inestabilidad Pues vos o no sos Y el miércoles Ay si siempre mejor Me quedo con vos Y el jueves Ay Ay ya no sé qué hacer Mejor Señor Llévatela O te la mando No, no, no Calma Eso es inestable Mire yo siempre he creído Que una mujer No anda buscando Al Ken De la iglesia No porque si no La iglesia Estaría llena de Ken La iglesia Está llena de osos Porque el hombre Es como el oso Mientras más feo Es más hermoso Mi amado hermano Una mujer Lo que gusta Es seguridad Es que haya estabilidad Que lindo Es ser estable Pero mire pues ¿Por qué le digo esto? Porque el primer nivel De esta estructura De iglesia Aunque sea salmático Entra Porque vas a encontrar Salvación Y vas a encontrar Esta nueva temporada De cielos nuevos Y tierra nueva Pero tengo que decirte Que el almático Es presa De los malos obreros Es presa De aquellos Que tarciversan Las escrituras Para su propia avaricia ¿Por qué? Porque son inestables Entonces son como aquellos Que escribe el apóstol Pablo Que son llevados Por vientos de doctrina Por aquí Por allá Hoy estoy Y mañana ando Hoy hasta me siento Como águila real Y mañana Siento que vivo En un cuadro Papito Diría el salmista Decídete No puede ser inestable ¿Me permite una más? Santiago 4.4 Pastor Pero usted viene A dar duro hoy No hombre Si yo le vengo A anunciar Que viene una nueva temporada Y que el lugar Que escogiste Para estar hoy Aquí en la tarde Es el mejor lugar Es una estructura Diseñada por Dios Para darte felicidad De nuevo En tu tierra Oh almas Adulteras No sabéis Que la mitad Del mundo Es enemistad Hacia Dios Por tanto El que quiere ser Amigo del mundo Se constituye Ser enemigo de Dios Muchas veces Usted y yo Solo enfocamos La palabra adulterio Con la palabra Ser infiel En el aspecto sexual A nuestro cónyuge Pero el adulterio Vamos allá El adulterio En su esencia Es que fuiste infiel Alguien dice Amén No yo reprendo Todo adulterio En el nombre de Jesús Y que tus ojos Varón Solo le pertenezcan A la mujer A la mujer Que tú escogiste Y le llamas Después Ni una vez No A tu señor Toda Toda la tibia Saca la fuerza En el nombre De Jesús Y eso No solamente Es el acto sexual Adultero 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 Escrito está No lo digo yo Escrito está Jesús dijo Si alguien Desea con su mente A alguien Se adultero Se peco A veces llevamos Esta palabra Tan La encuadramos Tanto que Ay Cayeron Ay Tuvieron relaciones No necesariamente Yo quiero hablarte De esto Porque el adulterio No es que antes Mi amado hermano Perdóname Perdóname la expresión No que antes De cama en cama Si no me habla A mí De la adulteria espiritual Es que le das La espalda A tu creador Se volviste Quiero recordarte algo Si a ti Se lo digo A todos los que están aquí Que ha sido Dios El que nos ha bendecido Que ha sido La mano de Dios Que ha abierto las puertas Que nunca usted y yo Imaginamos Que uno me venga a decir No pastor Este Mire Mire pastor Yo nací Y caí de cabeza Por el gran cerebro Que tenía La voz de plano De Yucatán Aderecido Todo lo que tenemos Se lo debemos A él Todo Hasta la hermosa Esposa Que Dios Se ha concedido Que Dios Me concedió a mí Es un regalo De Dios Es benevolencia Entonces Yo Debo ser fiel Yo pensé Que se iba a decir Amén a él Yo debo ser fiel Debo ser fiel Porque todo se lo debo A él Entonces se cuenta Que el almático El almático Anda viendo Quien es el mejor Postor Entonces mira Yo quiero sembrarte La verdad Por medio de la palabra El Señor Nosotros debemos ser Luz En medio De las tinieblas Alguien dice Amén a eso Debemos Pregonar El precioso Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Pero no confundas La gimnasia Con la mangue Ir a anunciar El evangelio A los que no tienen La luz No significa Que tolere Las cosas Que ellos ¿Dónde está Tu fidelidad Dios? Ay pastor Pero es que Mire de repente Estoy ahí Y empezamos A cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ella está aquí La nada Que ella Pápico de ti Sí Y dice pues No andes condenando Lo que la gente No cree Pero tú debes estar Y me ha puesto Mis pies Sobre la peña Y enderezó mis pasos Ven Señor Y te he predicado Que esa es una fiesta Pagana Tampoco los mandes Al infierno Pero no participes Se acabaron Es que mire Es de ser fiel Es de ser fiel ¿Alguien ama A su esposa aquí? Yo amo a mi esposa Aunque a veces La ley Mejor me tengo que Ay ahí está En cámara uno Santo Dios de Israel Y sus jesuitas Sentí la presencia Así como Como que me tiró Una mirada así ¿Ves? Pero no sé Si a veces Es la ley O a veces Soy yo El que anda Impolerante Hermano Pura leche No lo tolera Uno ¿Verdad? Pero aunque Hayan problemas Y circunstancias Eso no quita Que el corazón Mío Que pertenece A mi Esa es fidelidad Aunque ella me diga No pues no te voy a hacer Desayunar Pues ni quiero comer Tengo billetera Me voy al restaurante Pero eso no quiere decir Que ya no seamos No 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 Y conflictos Siempre van a haber Por eso venimos los jueves A la restauración familiar Para ir restaurándonos Pero solo por un conflicto No Ya no Es ser infiel Es eso Páselo Al nivel espiritual No por las circunstancias No por los procesos No porque lo que pensaste Que querías hacer No funcionó Quiere decir Que Dios es el futuro Sigue siendo fiel Y si él cierra una puerta ¿Por qué abre otra mejor? Las puertas que él abre Nadie las puede cerrar Y perdóname que te diga Y las puertas que él cierra Nadie las puede abrir Yo te invito a que te metas A esta estructura Que nos va a dar cielos nuevos Y tierra nueva Aunque sea salmático Solo te digo No te quedes en el primer Compartimiento Porque eres Tresa De malos obreros Que te empujan A la inestabilidad Y te vuelves infiel Dios anda buscando Una novia Y él Yo no sé si alguien dice Gloria a Dios A eso Pero fíjese pues Aquí me voy a tener Un poquito Porque luego sigue A eso es a donde Yo te digo Como diría Nuestro gobernador Come with me If you want to live Porque yo no quiero Que te quedes Aquí en el lugar En el atrio Que te quedes Que nos quedemos Como personas cristianas Almáticas Sino que subas Porque dicen los expertos Que en el segundo compartimiento Es donde guardaban los alimentos Pero aquí Esto me habla De una Necesidad Ya conmigo Necesidad El que sigue El siguiente compartimiento Es porque ya no solo Está como almático A la que linda La alabanza Los mismos reforzados Wow Que rico se oye Wow Ahora hasta los camarógrafos Hacen así Así como para que se vea Así la cámara Está bueno Gloria a Dios Pero eso no es el punto De la iglesia Debe haber en ti Y en mí Una necesidad De alimentarnos Miren Yo le voy a pedir al señor Que me sane Que usarme Que se No puedo dejar de comer Y dice miren Yo parejo como el forracito El lunes Que empiezo otra vez La dieta Y luego vengo El miércoles aquí Y cuando veo Digo No así no se vale Hermano Ya le sirvo Pastor Y no me Mejor dígame Que no voy a comer El viernes Hasta pedalí Y Agacho En mi corazón Agacho Me sentía Pero esas Cuatro mil O cinco mil Calorías Que me comí el jueves Esa nadie me las quita Ahora mismo Ahora mismo ¿Por qué le hablo de esto? Porque el pueblo de Dios Se olvida de esto Del alimento espiritual El alimento espiritual Te sirve Para tu desarrollo El alimento espiritual Es necesario Para que tu performance Para que tu forma De activar Sea plena Todo el mundo Que quiera hacer dieta Dice Corto los carbohidratos Esa es una mentira De satanás Y los carbohidratos Son Energía Lo que pasa Es que agarramos Como una olla Llena de carbohidratos Por si no te vuelvo A ver Pastor ¿Qué te dice? Pastor ¿Pero por qué me dices esto? Porque tú y yo Debemos subir Al compartimento Del lugar santo Al siguiente nivel ¿Qué? Empiezo a tener hambre Empiezo a tener hambre De la forma Que te alimentes Espiritualmente Va a determinar Tu desarrollo Si te vas a quedar Chaparrito espiritual O vas a llegar A la estatura Que Dios diseño Para ti He visto varios casos En esta tierra Que nos tocó Sufrir allá En el rancho grande Pero aquí los hijos Comen como alentados Y rinden como enfermos Que es lo que orto Si pero usted los ve A los 12 años Y hasta Si vos ellos Hasta se ponen así ¿Ves? 12 años Y usted dice De plano De plano La genética angelical De plano El de ojos verdes Que estaba adentro Me ayudó Seis pies Seis pies ¿Sí? Es que comen bien Comen sus tres tiempos Con lechita vitaminada Con huevitos vitaminados Con frijolitos Frut Pim, pim Que entonces Las piernas tienen De donde estirarse De donde estirarse Hermano En cambio De donde estela Si no hay araña Papá Pero pastor Pero porque te digo esto Porque esto lo toman A la ligera La iglesia Se conforman Se conforman y se quedan Y se quedan cómodos De la palabra De la palabra Entonces fíjense pues Miren lo que encontré Acerca Acerca Mi amado hermano Del alimento espiritual Primera de Pedro 2.2 Dice Que debemos desear La leche Espiritual Porque la leche Trae Crecimiento Ah no Mira esto es tremendo Esto es tremendo Porque por eso El hermano Marcial Le tocó Y los niños Por eso es que Las clases De doctrina Están repletas Porque el hermano Marcial Me dice Pastor ya no acepte Más Pastor ya Ya no me doy Abasto Que hace la leche Espiritual Que hace crecer Si no Caparritos Espirituales Y mire Que el jueves Fuimos a No se si a A dar lástima Pero fuimos Pero le quiero decir Una cosa Yo miraba A los patojos Yo decía Uno de estos Me atropella Y se me mueven Todas las cervicales Mano Todos los discos Se me menean De repente Iba a venir así Mire Si usted Pastor Pero por qué Me dices eso Hermano Es que Perdóneme Ya sé que usted Que usted como yo Que somos de estatura baja Usted me va a decir No pastor Mientras más alto Más duro caen Definitivamente Pero te quiero decir Una cosa Pero el crecimiento Y el tamaño Si te da una ventaja No es lo mismo Que saltes con un metro setenta y siete Que lo que tiene su pastor A que salte Con un metro setenta y seis ¡Claro! No es lo mismo Tener unos cincuenta Que unos setenta ¿Qué usted? Pero por qué te digo esto Porque no desperdicien La leche espiritual Es para que crezca La leche nos hace crecer Sí que venga Una iglesia nueva No sé si alguien dice Gloria a Dios Que venga Pero también crezcamos Nosotros Si no ¿Quién va a atender A los nuevos? ¿Quién va a atender El remanente que viene? Esa es su gordo obligación Pastor Hombre La suya también Y entonces mire Yo ya tengo preparado Para el dos mil veintidós Varios seminarios Así Como esa inmersión total Esa inmersión total Va a estar así Por lo tanto Cada noviembre Va a ser inmersión total Pero también quiero instaurar Un seminario De escatología Porque si solo te estás conformando Con la leche Y con la leche Si vas a crecer Pero mira lo que encontré Hebreos Capítulo 5 Versículo 13 ¡Qué rica la leche! Pero mira lo que dice Es la Biblia Porque todo el que toma Solo leche No está acostumbrado A la palabra de justicia ¿Por qué? Porque es niño Pero el alimento Tólido Es Para los Los cuales Por la práctica Tienen los sentidos Ejercitados ¿Para qué? Para discernir El bien Y el mal Ajá Entonces mire La leche Crecimiento Yo conmigo Crecimiento Pero el alimento Sólido Nos hace a nosotros Ejercitarnos Para ser expertos En discernir Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo invito al siguiente Al siguiente Al siguiente Compartimiento Que es el compartimiento Figura del lugar santo No solo leche Para crecer Sino Puro hir Puro hir Tío Pastor Es una palabra griega Que habla de hijos De chiquitos Necesita también El alimento Sólido Necesitamos también Mi amado hermano Conocer los tiempos Escatológicos Necesitamos conocer Mi amado hermano La palabra de justicia ¿Por qué? Porque entonces Nos vamos a parar Ahí afuera Y vamos a decir El que hemos de profundo El eterno Ni el mal Si no hermano Viene alguien Con una Biblia Y con una palabra La palabra De Dios Y se cambia La fe No dice la Biblia Que al final De los tiempos Se van a levantar Faltos cristos Yo no estoy diciendo Cristo Como el Cristo Que nos vino a redimir Cristo es ungido Por eso usted y yo Nos llamamos Eso se lo enseñé Hace como tres semanas Por eso nos llamamos Nosotros cristianos Porque somos Los ungidos Alimento sólido No solo leche Alimento sólido Por eso te invito Los martes Y los miércoles Al disipulado Alimento sólido Para que cuando te digan Ay no es que mire Hablé de los etairos ¿Qué son esos? Son los comidos falsos Amigos falsos Que hasta están En las olas Lo invito El martes Vamos a seguir Hablando todo A la luz De la palabra De Dios Va aquí conmigo Primera de Timoteo 4-6 Ah no es todo el alimento Este es increíble Al señalar Al señalar estas cosas Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo A los hermanos Serás Un buen ministro De Cristo Jesús Nutrido Y otra vez alimento Nutrido Con las palabras De la fe Oiga Y de la buena doctrina Que hace Lece Alimento sólido Que es la palabra De justicia Pero también Pablo le dice Timoteo No te olvides De la doctrina A la hermano Perdónenme Pero yo me estoy Emocionando Porque la gente Le teme A la doctrina La gente Ay no 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 Yo solo quiero Un evangelio Light No Si el evangelio Siempre es light Porque el quita Nuestras cargas Eso es lo que Está escrito Que usted Dígese Leche para crecer Palabra de justicia Alimento sólido Para ejercitar Nuestros sentidos Espirituales Pero la doctrina Mire para que Nos sirve la doctrina Mire los versículos Anteriores Al versículo 6 Para que no seamos Engañados Porque va a haber Se está levantando Un movimiento General De la apostasía Porque se empieza A levantar Un espíritu De engaño No dicen Esos versículos Anteriores Que estos Distrugidos Empiezan a prohibir Casarse Ay que lindo Ser casado El jueves Entramos con Todos Entramos con Toda la familia Porque se me está Descuadrando Usted la familia Nos dice ahí Que les estaban Enseñando A abstenerse Ahora mismo Está aquí conmigo No se va a enojar Conmigo Pero usted y yo Estamos sufriendo Movimientos Que la juventud No se está Dando cuenta Del mal Que va a afectar A nuestra generación Y a nuestra raza Lo pon Pero quieren casarse Con los dedos Quieren tener Casa 25 mil carros Propiedades en la bolsa Y me perdona Yo tengo 13 años De estar felizmente Casado Y lo Jalelo Ya Señor Si lo mejor Del matrimonio Es lo emocionante De construir Juntos Es lo hermoso Del matrimonio Es que Ja 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 Dejamos a comprar Nuestra cama Lo emocionante Es ir construyendo Brick by brick Que horrible sería Llegar a casarse Y tener todo Donde está Donde está La salta De la vida Donde está Ese sentido De Este sentido De conquista Mire perdóneme Pero nuestros padres Lucharon un día Encendidos En patro de hordimiento A ver a quien le toque Y juraron Sin golpes sangriento Colocarte En un trono de amor Ja ja Ya se me salió Lo patriótico Pero mire A mi una de las materias Que más me apasionó En mi época De colegial Fue la historia La historia Mi papá Mi papá Es matemático De profesión Y entonces Yo era Tucho para las matemáticas Pero cuando yo Escuchaba al maestro De historia Y él empezaba A hablar De las culturas Mesopotámicas Que empezaba A hablar De la antigua China Que hablaba De los griegos De los romanos Lo que más Me impactaba a mí Es como Crecían Como Alejandro El Grande Alejandro Magno Conquistó Todo en la tierra Conocida Pero no de un solo Y luego por el agartado Perdió Ja ja Pastor pero es que Esto es una Esto es la iglesia Esto no es una clase De historia Yo le estoy contando Esto Pastor pero ¿Por qué? Porque se filtran Influencias cristianas Que dicen No hombre Vive tu vida Lo mejor está por venir El que halló esposa Halló el bien Y la benevolencia De Jehová Herencia De Jehová Son los hijos Yo respeto El punto de todos Y yo Como no me llaman A su casa Ni llego Si me llama Voy Y con hambre Pero si no me llama Tampoco voy a llegar Y mi chico se come No hombre Si mi papá Me enseñó educación Como diría el pastor Álvaro Bos Pero ser chute No es pecado Claro Ser chute No es pecado Pero en las cosas De Dios Mire lo que empiezan A enseñar Mentores Gente inspirada De partes Son falsos tritos Dios bendiga A los chiquitos ¿No te quiere decir algo? Un chute Jamás Se va a comparar Con el amor De un hijo Jamás Jamás Grande Chiquito De siete mil De quince mil dólares Lo que querrás Jamás Se va a comparar Con que algo Que sale de tu lomo Llega Y te diga Papá Te amo Jamás Esa es la fuerza Que le da uno Para levantarse En la mañana Y seguir cambiando Aunque esos Solo andan así ¿Ves? Pura la sanguijuela Dame 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 No, no Yo tengo mi chiquito No, no No vaya a pensar Que soy antichucho Bueno El perro aquí En esta nación Es un gasto Tremebundo hermano Al que literal Que Cristo Le voy a decir una cosa No le compres Tu capito Pero ahí Aquel que considera locura Vaya a subir a mi cuarto Mi cama Es para mi hijo Es que tú afuera Tucho no Dice Tucho no Va a llegar conmigo Y me va a decir Hola papá Pero dice Solo dice Ruff Ruff Dice No No Pero pastor Te lo quiero decir Eso fue el error Que cometió La generación pasada En Europa Y hoy por hoy Francia Es africana No, no quiero tener hijos No Que tengo que vivir La vida loca Me perdono Lo que le voy a decir algo A veces hablo con mi esposa Y le digo Ya vamos a salir Ya se va a ir el venaya A la escuela Pero a mí Un apóstol que yo amo Y admiro Nos dio un estudio Acerca De cómo se pierde Se pierde una generación Se pierde una generación Cuando la generación Que está viviendo Deja de tener hijos Eso es una estadística Eso no lo digo Yo es una estadística Aquella sociedad Que no tiene por promedio Tres hijos por casa Se pierde No le estoy hablando Perdónenme No estoy hablando Charadas Le estoy hablando De lo que estamos viviendo ahorita Nadie quiere casarse Nadie quiere tener hijos Quiero tener un imperio primero Eso no es la vida La vida es Conquista Tras conquista Me caigo Pero me levanto Me sigo Y voy creciendo Y al final Ya mi pelo no pinta canas Porque no tengo pelo Pero ya mi barba Se está blanca Ok En 40 años logré La vida No dice la Biblia Bienaventurado el hombre Que en su juventud Que no soljaba de hijos Cuando fuera viejo No va a estar avergonzado En la puerta de su familia Ahora mire ¿Pero por qué estoy diciendo eso? Iré a Europa Yo veo jugar al equipo francés Puro cumbara, cumbara, cumbara ¿Qué mamá? Mis compañeros Y no estoy siendo racista No, no Perdón Por favor Es para que se levante Ellos Migraron Y como los franceses Tienen esa Es que esa Esa metodología Ese pensamiento Viene a Europa No, no, no No quiero tener hijos El mundo libre Es sin deber Ustedes ahora salen A defender su país Por los africanos Así se dice En medio Esa es la Francia Africana La que quedó campeona La Francia Africana Todas las Todas las estrellas Nigerianas ¿Sí? Ese sería El altar de África Pastor, ¿por qué me estás diciendo? Porque se levantan Falcos Se levantan Falcos Enseñar A empezar a decir No se casen Asténganse ¿Cómo así? Si el matrimonio Viene de Dios Ahora, tampoco te necesitan Que vayas con tu papá Y decirle Ay, papá Me quiero casar No, prepárate primero Pero la vi es Por esa hermosa Esa aventura De conquista Le puedo decir algo Pero no se enoja conmigo ¿Alguna vez Usted ha visto Algún Anglosajón Pero no mezclado Anglosajón Cuello Rojo De aquellos que sacan Su troca Y empiezan Pro Trump Aquí en esta ciudad ¿Cuántos hijitos tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco? A veces veo caminando A los anglosajones Pero no No a las que son mezcla A los Puro Cuello Rojo Y una marimbita Porque ellos saben Que si no tienen hijos Nosotros los Latin People Vamos a ser la nueva raza Predominante Ellos lo saben Váyase usted a las Dakotas Váyase usted al centro del país Donde más predomina el blanco Ellos tienen de cuatro hijos Para arriba Porque ellos saben La necesidad De que se preserve La especie Y usted coincide Y yo con pensamientos europeos Hombre Cuidado Pues Hijo Por eso yo te digo Necesito que estés bien nutrido Ojalá que me vaya a escuchar Con ellos circuncidados No estoy diciendo Que yo sea apóstol Yo soy pastor Pero quiero tomar La figura de Pablo Para hablarte a ti Mi amado Timoteo Para decirte A lo que nos vamos a enfrentar No nos hemos enfrentado antes Debes estar nutrido Debes estar nutrido Con doctrina Para que cuando te digan eso Eso no dice la Biblia Eso no dice la Biblia Y mire esto Perdóneme que me quede La doctrina Que ha seguido Yo lo quiero bendecir a usted hoy Pero lo quiero bendecir con algo Deje de estar fijándose A la izquierda O a la derecha Dos águilas ¡Ah! Hoy no es que ya vio la otra iglesia Pastor Mire se están desviando Ellos darán cuenta Ellos darán cuenta Mire por eso le digo Al señalar estas cosas A los hermanos Deben ser Santa Clarita Serás un buen ministro De Cristo Jesús ¿Por qué? Porque estás nutrido ¿Por qué? Nutrido con las palabras De la fe Y de la buena doctrina Que ha seguido Mire yo le oro al Señor Está aquí conmigo Yo le oro al Señor Para que nuestros hijos Que el Señor tardare Sigan perdonando Esta doctrina Que nosotros les enseñamos Que si el apóstol Nuestro apóstol Sergio El apóstol Germán El apóstol Luis El Señor los llama No quiere decir Que hagamos fiesta Perdónenme hermano Ahorita lo veo como árbol Ah ya ya regreso Pero yo dije una cosa Yo ya vi la muerte Yo ya vi la partida De un apóstol Mientras él caminaba Todos decían Amén Gloria a Dios Aleluya Solo se murió Y empezaron a quitar El velo Y empezaron a quitar El velo El velo Está en la escritura Ora y profetiza Sobre tu cabeza Mujer Vas a cantar varón Y vas a tocar Con gorra Estás afrentando A Cristo Pastor Pero es que es la Es la moda Pastor Una migorrita Así No papá Esto no es de moda Esto no es de moda Bebé ¿Entendés? No somos champagne Papi No somos Drake No somos no Somos sacerdotes Esto es espiritual Perdóneme Pero mire Para eso necesitamos La doctrina Gracias a Dios Que soy pastora Pero mire Todo lo puedo negociar Todo puedo llegar A un acuerdo Pero cambiar la doctrina Bajo ninguna circunstancia Y si me quieren llamar A mí Viejo Anticuado De la línea vieja Que no te ha caído La revelación Yo lo que leo Es lo que predico Y la mujer Que ora O que profetiza Que se cubra Su cabeza Edito Sigue la doctrina Que la esposa Se sujete al varón Es que ni la hermana Así No me recuerde Eso pastor Reina La vida Yo así les dije Allá En San Fernando Le dije A un par Hermano Le dije Ah no mira papi No te confundas Con mi Yo soy Pro tecnología Literal Miren Yo soy pro tecnología Lo mejor Que esta sociedad Nos pueda dar Para predicar El evangelio Y el señor Lo vamos a comprar Pero eso no quiere decir Que voy a modernizar La doctrina Para caerle bien A todos La doctrina Es la doctrina Pastor ¿Qué quiere decir? Que la corbata Va a predominar Porque somos sacerdotes Tiene que haber Una diferencia Entre el sacerdote Y el pueblo Ya ve que todos Los hombres Eso que yo leo Así los sacerdotes Tenían una Vicimenta Diferente Leche Alimento sólido Que es la palabra De justicia Y la doctrina Que es palabra De fe Y la doctrina Que no podemos Abandonar la doctrina Me faltó uno Ese se lo hago Para que lo estudies Juan 6 58 Este es el pan Que descendió Del cielo No como el que Vuestros padres Comieron y murieron Porque el que Come este pan Vivirá Para siempre El pan Que es Cristo Jesús Por eso te invito A la santa cena El pan del cielo El pan que descendió Lo que hace Es que nos da Permanencia Nadie dice Amén a eso Para te decir algo Mi amado Y mi compañero De batalla Ya por más De 20 años Mire Un pastor Es el más lindo El más bueno Como mi pastor No hay dos Unos hasta se emocionan Y empiezan a decirle A uno Papi Que mi pastor Mi pastor Es mejor que el tuyo Hashtag Mire Lo he vivido Todo está bien Con un pastor Hasta que el pastor Viene Y te jala la red Hasta que el pastor Viene y te dice Es incorrecto Lo que estás haciendo Me voy Para nunca más Volver Mi trabajo Me está ¿Entiendes? Mi trabajo Es enseñarte Con la palabra Mi trabajo Mi trabajo Es enseñarte Dices ¿Pero por qué te digo esto? Porque esto no se trata De ser pastorón El pan De la permanencia Es que cuando yo Me como a Cristo Aunque me cacheteen Aunque me cuadren Aunque me manden Al cuartito Aunque me saquen Al cuartito Mis pies están fundados Sobre la roca Yo Pastor Yo lo amo Lo respeto Pero yo por usted No estoy Yo estoy Cimentado En el fundamento Es Cristo Pastor ¿Y por qué me decís eso? Hermano Que a mí me viven Enjabonando Día y noche Y hasta me levanto A la mañana así No, no, no Májabón No, no Pero yo me como el pan Que encendió del cielo Es Cristo Me lo como Me lo como ¿Para qué? No importando Las tormentas Los vientos La casa Que está fundada Sobre la roca Permanece Qué importante Es El lugar Santo Dejar de ser Gente almática Gente de atrio Y tuviera esta estructura Llamada arca Y pasar A tener una necesidad De alimento Leche para que crezcas Alimento sólido Para que te ejercites Entre lo bueno Y lo malo La doctrina Para que estén Para discernir El movimiento generalizado De la apostasía Y para que no te vengan Con cuentos Y el pan del cielo Que te da Mire, a mí no me gusta Idolatrar hombres Pero yo creo que El Señor dejó Dones Hechos hombres Para edificarnos Eso está en el libro De feces ¿Pero le quieres decir algo? Yo soy águila El Señor me mandó Esta casa Me mandó Este ministerio Pero yo no estoy aquí Porque mi papá Es de la posta Yo no estoy aquí Porque el hermano Sergio Lo conozco Desde que tenía 8 años Estoy aquí Porque comí el pan Del cielo Y el pan que me dieron Ha nutrido mi vida Durante estos 22 años Desde el día Que le entregué Mi vida a Jesucristo Y yo no estoy aquí No estoy aquí No, pero usted Porque su papá Es apóstol Conozco muchos hijos De apóstoles Y de pastores Que no están en la congregación Con ellos Yo no están en la congregación Yo digo que claro No Porque escrito está Que para ser llamado bien O ministro Primero dice Debe ser un buen gobernante De su casa Todos los hijos Y no tienen ser pastor Pero es que no leen los requisitos Que sepa gobernar bien su casa ¿Para qué? Para que así pueda gobernar al pueblo Para que solo estoy predicando la Biblia No le estoy predicando lo que pienso Porque estabas pensando Ya es hora de irme pastor Voy a volar Te invito mejor y te exhorto A que comas el pan del cielo Para que aprendas a permanecer Nosotros no estamos diseñados Para andar saltando de iglesia en iglesia Venirte a una casa Tienes que formarte Tienes que aprender A que va a haber una autoridad O un papá Que te va a decir Eso no Papi acompáñame Porque me voy a quedar aquí Porque el otro domingo Le hablo del lugar santísimo Y de las medidas Es que esa estructura Es sobrenatural hermano Y a usted Me voy a ir así Despacito Ahora mire Quiero hacerle una pregunta Está aquí conmigo Alguien aquí tuvo el privilegio De vivir con un papá Con su papá Quiero abrir mi corazón El papá Nunca es la estrella de la casa El papá Tiene la ¿Cómo se llama esto? Tiene la fama de ser El malo de la película El que anda molestando El que recuerda lo que tiene que hacer Ustedes dice que Empecé a leer un artículo Donde dice que un joven Estaba ansiando Tener un trabajo Para irse a la casa de su papá Porque él estaba harto De que su papá le dijera Apaga el zorro del agua Limpia la casa Todos los torres Aquí si hay algún hijo aquí Simple parecido Es pura coincidencia Yo hasta veces le decía A mi papá Oye no te cansas Y entonces estaba acostumbrado A él te dijo No yo quiero Quiero buscar trabajo Porque me quiero ir A la casa de mi papá Ustedes dice que va Que aplica Y ve un mundo de ejército Y usted dice No La posición no la voy a tener Ustedes en eso ve Una manguera Que está el agua corriendo Ustedes se acordó Lo que su papá le hacía Ustedes apagó el sol Y yo caminando Y dice que de repente Vio una alfombra así Toda desordenada Y dijo No, no Ordenada Y dice que estaban todos En un cuarto Así como usted vio Y de repente vio Que en otro cuarto No había nadie Y estaba la luz prendida Y entonces llegó él Por inercia Y apagó la luz Y esperó el turno Para recibir su entrevista Y cuando recibió la entrevista Le dijo El dueño de la compañía Le dijo ¿Cuánto quieres ganar? Entonces le digo No, no, ¿cómo así? No me has entrevistado Le digo No, es que Teníamos cámaras Mire, a mí me pareció Me pareció Esa historia Tan radical Y entonces Todos los que aplicaron Nadie se preocupó Por el agua Que se estaba derramando Nadie se preocupó Por la alfombra Que estaba desordenada Nadie se preocupó Por apagar la luz Que no estaba sirviendo Solo tú Así que tú eres la persona Que estamos buscando Para el trabajo Qué lindo No se dice Pastor Yo soy su hijo ¿No? Pero ¿sabes lo que más me impactó? Que entonces Es que tengo complejo De así De que todo esté nítido Mire Si usted termina El artículo Que a mí me pareció Porque me acordé De mi viejo Mi querido viejo Ese hombre Siguió siendo Un muchacho inmaduro Me pastilló La vida Recuerde Estoy hablando De una etapa De inmadurez Pero ahora Que mi barba Pinta sana Qué obra Ahora entiendo Por qué me estaba Obligando a hacer Mi cama Por qué me decía Que apagara las luces Cuando yo lo vi Empecé a ver Porque entonces Todos los demás Eran capacitados Pero el tener Un padre Pule Pule El diamante Que uno tiene dentro Ahora yo no te estoy diciendo Que me digas Padre Porque no soy De la competencia Yo soy pastor Pero siempre he dicho Que es más fácil Trabajar con alguien Que ha tenido Una figura paterna Alguien que no Porque alguien Que ha tenido Una imagen paterna Es un alma Indómica Y vos No seas cierta A mí la vida Me creó Pero el que se deja Formar por un padre Le enseñó A principios Cuando yo empecé A leer Me acordé De todas las veces Que mi papá Me pegaba Por desordenado Yo decía Me enseñó A hacer Me enseñaron A sacar Lo mejor De mí Con recoger La basura Con ordenar Con apagar La luz Con respetar A tu mamá Con no faltarle El respeto A los mayores Con decir Hola Con permiso Con decir Muchas gracias Buen provecho Y créanme Llegué un momento De decirle a mi papá ¿Cómo se dice Luis Roberto? Muchas gracias Buen provecho No lo saludaba Me pegaba Y él me decía Aunque yo pince canas Donde yo esté Si vos tengas Un gran bigote Me vas a venir A saludar Y le voy a Mire Yo no lo entendía Pero mire Por eso le estoy diciendo La necesidad De alguien Que nos enseñe De un pastor Que te diga Eso está bien Eso está mal Necesitamos aprender A permanecer A mi que me Mire a mi Yo le pido Señor Señor Pero por qué Por qué me llamaste A ser pastor Yo le vení Huyendo a eso Si pastor De dos iglesias Si a mi me gusta Caer bien Pero luego Me dice el Señor Pero te tocó bailar Con la más fea A mí Si tú me llamaste Yo obedezco Entonces Pero lo que yo Le trato de decir Es que Esto no se trata De ser viviente Esto no se trata De que usted me diga San Luis De las Casas Lo que yo le vengo A ofrecer Por medio de la palabra Queremos reconocer Autoridad Porque esto Nos va a dar Permanencia En la iglesia No todo es bueno En la iglesia Mi trabajo Es decirte Cometiendo un error El trabajo Es decirte Esto es lo que yo veo En el futuro Por eso a mi no me gusta Hablar Mi esposa Una vez me dijo Luis Quiero que dejete De decir eso Que no sos amado Todos te aman Y yo digo Amén Gloria a Dios Todos me aman A su manera Pero no todos Se aceptan ¿Saben por qué? Porque me gusta Ser claro La claridad Se hace ver El panorama De otra forma Tengo el sirio No te vengo A regañar Si te vengo A ofrecer El pan del cielo Porque el que come El pan del cielo El que se come A Cristo Vive para siempre Aprende A permanecer Vine a este lugar Aquí se van a desarrollar Mis hijos Si viene como servidor Yo voy a ser El primer anciano pastor Ya le dije Que si se me viene a decir Que soy el compastor Le voy a decir Ajá Tipe Pero creo que Esto se ha desarrollado Que el servidor Pase a ser diácono Que el diácono Pase a ser ayuda de anciano Que la ayuda de anciano Se vuelva anciano Y que el anciano Con toda mi tristeza Te diga Flecha de victoria Vamos un discipulado A Santa Barba Siento yo ahí Voy a tener que ir A hacer una investigación Así Como Josué y Caleb Habrá algunos Que se van a quedar aquí Siempre Con columnas Pero yo le pido Al Señor Que todos anhelemos Crecer y crecer Pero ni hasta el pan del cielo No te puedes quedar Solo en el nivel Almático Sino tienes que empezar A tener esta necesidad Por la palabra Por eso lunes Destrina Martes Discipulado Miércoles Discipulado Fue una restauración Familiar Viernes Saca a tu esposa Sábado Saca a tu familia Y el domingo Nuevamente venimos aquí A incidir en la palabra De Dios Leche Alimento Sólido Doctrina Y pan del cielo Entonces vamos a tener Unos nieques Espirituales Tienen cielos nuevos Y tierra nueva Para nosotros Tiene una nueva temporada Esta es la plataforma Que Dios vota Para que regresen Estas Te invito a que te pongas De ti Quiero orar por ti Padre He predicado Tu buena palabra Señor Y yo quiero morar Todos los días De mi vida En esta estructura Señor Sé que vivimos Tiempos peligrosos Señor Señor Tiempos Donde la tierra Se ha corrompido Pero tú prometes Cielos nuevos Y tierra nueva Tú prometes Señor Una nueva temporada Y yo lo creo Dios del cielo En el nombre De Jesús Señor Y yo quiero Afianzar Mi caminar Juntamente Con este pueblo A esta estructura Que tú nos has dado En la iglesia Señor No sólo nos queremos Quedar en el primer Compartimiento No queremos ser Presa de la Inestabilidad No queremos ser Presa de la Infidelidad Queremos avanzar Señor Señor Y que se despierte En medio de nosotros Esta necesidad De ser alimentado Con tu palabra Para que venga El crecimiento Señor Para que la palabra Sólida Nos haga expertos En discernir Lo bueno De lo malo Señor Para que la doctrina Que recibamos Señor Se alarma El escudo Para resistir Toda Se canta Del mal Señor Y que el pan Que descendió Del cielo Lo podamos Comer Dios Del cielo Señor Para que nuestros Pies Estén firme En el lugar Donde tú Nos has llamado Señor Yo te pido Que a pesar De la circunstancia De la tormenta Señor Que nuestros Pies No vacilen Tú los has Traído A esta tierra Tú nos has Traído A esta casa Señor Para ser Más que vencedores Señor Ahora yo pongo En el corazón De tu pueblo Que venga Un amor Sobrenatural Sobre esta estructura Llamada Arca Sobre esta estructura Señor Que pregona Y que proclama Salvación En el nombre Poderoso De Jesús Yo así Te bendigo Y agilizo Tus pies Para que no te quedes En el primer compartimiento Sino para que avance Para que avance Porque la promesa Es Nuevo Tiempo De felicidad En tu región Tus lágrimas Serán Enjugadas Tus lágrimas Serán Recogidas Y vendrá La alegría Que viene Del cielo Yo te anuncio Una nueva temporada Te anuncio Cosas nuevas En el nombre Que es sobre todo En el nombre De Jesús Si usted lo cree Dele un aplauso Al Señor Con todo el corazón Puede tomar su lugar Ya nos vamos Solo le recuerdo Que hay práctica Se lo invito Mañana A las 6 de la mañana Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.